Esta mesa se llama, sueñan los algoritmos con derechos humanos, los androides con derechos humanos. Voy a transmitir las disculpas de Javier Palero, que era el co-equiper de Valentín Muro en esta mesa. Está mal de salud, así que si está escuchándonos por streaming, le mandamos un abrazo grande, que se recupere pronto, muy pronto, por favor. Así que, bueno, que se cuide, que guarde reposo y que nos siga escuchando durante la jornada, que hay muchas cosas interesantes pasando por acá. Voy a tomar su lugar para no dejar a Valentín solo. Valentín Muro es un viejo amigo y además ha dedicado los últimos 11 años de su vida a la filosofía y de la tesis, como bien ha dicho recién. Así que, bueno, vamos a ser el que trajo presentación, es muy prolijo y todo. Yo me colé en la mesa, así que voy a chapucear algunas cosas con él. Así que, bueno, Valentín, le dejo la palabra. Gracias y gracias por la invitación. Con Javi somos amigos hace muchos años, pero de lo que aparentemente no soy muy amigo de su sistema inmunológico. Y hoy, justamente, a mí me tocaba la parte más de ética y filosofía, le iba a traer más la parte de derechos humanos y íbamos a complementarnos, pero me faltó eso. Y algunas de las cosas que hablamos en los días anteriores a esto, primero es que, por lo general, en estos eventos, es cierto, como se comentaba antes, que nos enfocamos en todas las partes negativas. Entonces, pareciera como que venimos acá a que el mejor resultado de un encuentro así es que se condene finalmente a la inteligencia artificial y no sepamos nada más al respecto. No es el caso, tanto yo como Javi creemos en los múltiples beneficios de la inteligencia artificial y, de hecho, a nivel de la disciplina de la filosofía es súper interesante porque, básicamente, lo que trata de hacer la filosofía desde su origen es tratar de entender mejor cómo funciona el pensamiento y lo que hacemos cuando hacemos máquinas que piensan es tratar de modelar y de diseñar pensamiento y de configurarlo de forma artificial. Pero esa es la parte buena. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco en la parte mala de las máquinas malas. Y podemos hacerlo a partir de varias preguntas. La primera es, sobre todo son preguntas que ahora se volvieron más relevantes que hace algunos años, donde todavía quizás estábamos verdes en algunas cuestiones, pero ahora éstas empiezan a aclararse un poco más. Y la primera es esta acerca de la responsabilidad. ¿Qué hacemos cuando una máquina hace daño en el mundo? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué pasa si mi máquina de cortar pasto robot lastima a mi vecino? Entonces, bueno, nos hacemos muchas preguntas que incluso terminan cayendo en preguntas acerca del derecho o la justicia. Y después, ¿cómo podemos incluso cuantificar este daño? Cuando un algoritmo que toma decisiones que implican o que afectan directamente a las personas, ¿cómo podemos saber cuánto es ese daño? Y por lo tanto, por ejemplo, ¿cuál debe ser la condena? ¿O quién tiene que pagar las consecuencias de eso? Si es que alguien lo tiene que pagar. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para revertir esas consecuencias que trajimos al mundo? Y en esas situaciones en donde incluso identificamos que algo malo está sucediendo o está a punto de suceder, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito que habitemos? Sea la industria, sea la sociedad civil, sea el gobierno. Y cómo podemos hacer que esas intervenciones funcionen. El 2018 fue un gran, gran año. Este timeline lo hizo a fin del año pasado la gente del Instituto AI Now, del que voy a hablar más adelante. Que tiene muchas más cosas de las que yo me acordaba que habían pasado. Y una de las primeras, si no la primera que dijo, bueno, este va a ser un año interesante, fue lo que pasó en marzo cuando nos enteramos de lo que había pasado con Facebook y Cambridge Analytica. Y apenas unos días después de eso pasó algo también que fue muy relevante. Un auto Model X de Tesla en Mountain View en California estaba, se conectó, el conductor conectó el piloto automático y en menos de 10 minutos chocó contra la parte de atrás de un camión y falleció en el acto. Entonces volvió a surgir la discusión de qué tan maduros están los sistemas de conducción autónoma, de los vehículos y por otro lado, qué tan seguros que un montón de personas ávidas de probar tecnología todavía en beta lo pueda usar en la calle. Y casi por el mismo tiempo también nos enteramos de que, de hecho, Google estaba trabajando con ramas militares del gobierno de Estados Unidos en un proyecto de algo que a Google le sale muy bien, que es identificar cosas en imágenes, que nosotros lo podemos ver en cosas como Google Fotos. Pero en este caso era el procesamiento automático de miles de horas de video tomado de drones para identificar objetos y tomar decisiones al respecto. Y poco menos de un mes de que pasó lo de Cambridge Analytica, Zuckerberg se sentó frente a los representantes en el Congreso de Estados Unidos y tuvo que dar un montón de respuestas. Y algo que es particularmente curioso es que sin importar cuál es el problema, se suele proponer cada vez más inteligencia artificial como la solución. Hay inseguridad en la calle, inteligencia artificial. Tenemos discurso de odio en las redes sociales, inteligencia artificial. Y de hecho, 30 veces durante los dos días que estuvo respondiendo, sugirió que la solución en la que trabaja Facebook para poder tratar cosas como discurso de odio, mensajes que promueven el terrorismo, bullying o lo que sea, eran sistemas automáticos o semiautomáticos que trabajan tanto con imágenes como con texto. Pero el año siguió su curso. Entonces, por ejemplo, una de las principales cosas que nos dieron mucha alegría y esperanza respecto a la implementación positiva de inteligencia artificial es el uso automático de, es el uso de algoritmos que pueden detectar en imágenes, por ejemplo, cáncer de forma muy temprana. Y en eso Watson es particularmente eficiente. Pero el problema estuvo cuando se trató de usar esos mismos algoritmos para que hicieran recomendaciones no solo de diagnósticos, sino de tratamientos. Entonces, salió una serie de estudios que mostraban que las recomendaciones eran inseguras o directamente incorrectas. Y después se empezó a usar algoritmos de inteligencia artificial, que en realidad se descubrió que ya se venían usando con contratos con muchas empresas de tecnología en Estados Unidos que asistían al control de fronteras de Estados Unidos para hacer recomendaciones de quiénes estaban en riesgo y quiénes debían ser reportados. Entendiendo riesgo como personas que estaban en falta o potencialmente en falta. Y después entró en la discusión algo que es relevante para lo que vamos a ver ahora, que es la cuestión de qué hacemos con el reconocimiento facial. Y empezó a pasar algo peculiar, que es que desde las propias empresas que ofrecen estos servicios, en este ejemplo Microsoft, se empezó a hacer sugerencias respecto de que para algunas cosas está bastante divertido usar reconocimiento facial, por ejemplo, para organizar nuestra colección de fotos. Pero cuando se trata de, por ejemplo, identificar prófugos en la calle, no es tan buena idea. Y justamente no es tan grave si en una foto en mi colección aparece un amigo identificado como otro. Sí es muy grave si a alguien le hacen perder el día o directamente lo detienen porque se parece a alguien en los ojos de una computadora. Entonces, no hace falta convencer a nadie de que efectivamente cuando se trata de inteligencia artificial estamos en problemas. Nosotros lo sabemos, las empresas lo saben, los estados lo saben, los gobiernos lo tienen presente. Y el asunto es qué hacemos con todo esto. Cómo empezamos a desmenuzar la situación a la que nos enfrentamos. Y el asunto es que justamente, como nos encantan, a un punto que casi no lo podemos explicar, jugar con todos estos chiches que replican el pensamiento y demás, es que nuestros problemas crecen de forma mucho más rápida que lo que nosotros podemos atenderlos. Porque es realmente mucho más fácil generar el problema que luego resolverlo. Y esto es clarísimo en el caso del cambio climático, que no tiene que ver con esto. Pero de algún modo hay unos paralelos bastante tétricos entre lo que pasa ahora con el calentamiento global y la incorporación de inteligencia artificial. Que es mucho más fácil liberar dióxido de carbono que después ver qué hacemos con eso y cómo lo reducimos. Y por lo general, el problema lo causamos en un año y después estamos 15 para tratar de resolverlo. Para empezar a identificar algunos problemas, estos son algunos de los que identifica, este es justamente el Instituto AI Now para el año pasado. Hace un par de años tenía una presentación parecida, donde tenía otras áreas, pero ahora algunas discusiones se volvieron más precisas. Y ya ni siquiera tiene sentido enfocarse en amplios campos, sino directamente en cuestiones muy específicas. Y vuelvo al primer punto, que es el de la vigilancia masiva y el uso de inteligencia artificial para no solo identificar en imágenes, nuevamente en los prófugos en la Ciudad de Buenos Aires, sino también la identificación de patrones de comportamiento, en donde podemos, por ejemplo, identificar personas que no causaron ningún problema, pero parece ser más saludable para nuestra democracia deportarlos, como es el caso de Estados Unidos. Y después lo que empezó a pasar es que nuevamente, como es el costo de entrada y de acceso a este tipo de herramientas, sobre todo en casos en donde los estados no compran las herramientas, sino que compran una licencia, del mismo modo que para nosotros es muy barato, incluso en su sentido objetivo, nosotros por lo general no pagamos para usar servicios como los de Google. Los gobiernos pueden pagar muy poco por una licencia de uso, donde no tienen acceso ni conocimiento de las herramientas, pero sí pueden disfrutar, si se quiere, de los beneficios. Es decir, pago un costo mensual y otra empresa me da el servicio de, por ejemplo, identificar a los malos en las imágenes. Y el problema de todo esto es que en última instancia se están haciendo un montón de experimentos en donde viene, como el año pasado vino Huawei a Mendoza, y en mayo tuvieron una reunión bastante interesante en donde casi se cierra un acuerdo de varios millones de dólares para justamente implementar reconocimiento espacial, y te dicen, con esto, créeme que vas a solucionar un montón de problemas. Y la prueba de eso, el asunto es que no se hace un testeo previo, no tenemos esquemas formales de auditoría, y si sucede algo así es solamente por la buena predisposición de la persona que tenía que firmar ese acuerdo. Entonces estamos haciendo experimentos que tienen impacto real en la sociedad y que en muchísimos otros casos no lo aceptaríamos. Nadie estaría dispuesto a probar una vacuna sobre una población de forma masiva, y las veces que sucedió nos marcaron la forma en que no tenemos que hacer las cosas, y sin embargo estamos aplicando cosas que puede que no tengan impacto directo sobre la salud, pero sí sobre el bienestar de las personas. Entonces, para todos estos problemas hay varios acercamientos que son los que se empiezan a delinear de forma cada vez más precisa en este tipo de organizaciones, en los gobiernos, en las empresas, y en la sociedad civil. Lo primero es esto de que ya pasamos, trascendimos la discusión acerca de los sesgos que hasta hace unos años era una discusión. Bueno, ¿qué tan objetivos son las máquinas? ¿Qué tan buenas son para tomar decisiones? ¿Qué tan justas son si en última instancia responden a la fría y bella matemática que no puede equivocarse? Entonces, eso ya de algún modo lo superamos y no hay discusión, ni siquiera para quienes proveen estos servicios, de que hay sesgos algorítmicos y sesgos que no son de naturaleza estadística, y después se empezó a trabajar en el desarrollo de formas de paliar esos riesgos y también fórmulas para la imparcialidad. ¿Cómo podemos hacer que nuestros algoritmos sean en efecto justos? De algún modo, lo que se está buscando es que los algoritmos cierren con la gente adentro. Está esta intención de parte de la industria de generar justamente aplicaciones y soluciones a todas estas cosas que se vienen identificando. Entonces, los mismos que proveen soluciones que generan muchos de estos problemas terminan diciendo, bueno, nosotros llegamos a esta situación, pero no se preocupen porque estamos desarrollando un toolkit para eliminar sesgos, para volvernos imparciales y demás. Y de hecho, son bastante interesantes las soluciones que están haciendo porque son de trabajo directo con las personas que consumen eso. Entonces, Microsoft el año pasado hizo un sistemita que se puede enchufar en sistemas hechos en Python, por ejemplo, que ayuda a identificar sesgos en un periodo de prueba antes de que eso tenga consecuencias reales. Pero el problema es que de vuelta tenemos una retórica de soluciones y de eliminación de problemas y de sesgos y de parcialidad y demás que deja de lado las complejidades de los problemas que estamos lidiando. Es decir, tenemos problemas que son multidimensionales que en la parte de su implementación o de su modelo son matemáticos y decimos, bueno, lo vamos a solucionar con más matemática, cuando en realidad necesitamos a veces historia. Y este punto que es el central incluso de estas conversaciones es que garpa mucho hablar acerca de ética. Entonces, Google a principio de este año arma un comité de ética que por distintos motivos tiene que disolver menos de dos semanas después de haberlo formado. Pero en última instancia no importa porque cuando se arman estas sugerencias de ética son compromisos muchas veces no más que verbales de las empresas que dicen vamos a tratar de hacer las cosas bien y no vamos a hacer más daño. Sabemos que metimos la pata, como suele decir Mark Zuckerberg constantemente, pero ahora vamos a hacer las cosas bien y vamos a trabajar con ética. Y el problema es que no es mucho más que una declaración de principios, justamente. Y lo que necesitamos son justamente compromisos vinculantes. Ok, vas a hacer las cosas bien. Y cuando no las hagas bien, ¿qué va a pasar en el mundo, por ejemplo? ¿Qué va a haber alguna consecuencia? ¿Algo de esto? No sé, vas a pagar una multa, te vas a autosujetar a una multa y vas a donar, no sé, el 0,5% de tus ganancias anuales para organizaciones que trabajan en esto. Algo, dame algo. Y esto nos deja en cómo salimos de esto, o cómo seguimos trabajando, cuáles son los próximos pasos. Y el primero es justamente este de dejar de lado, o al menos trascender la discusión acerca de la imparcialidad de los algoritmos, que es algo que podemos trabajar a nivel matemático, justamente, y empezar a pensar en qué tan justos son los algoritmos. Y esto remite a uno de los ejemplos que más nos gusta dar en estos espacios, que es, por ejemplo, tenemos ese algoritmo que en 2015 denunció ProPublica en Estados Unidos, que era la predicción de qué tan probable era que una persona reincidiera delictivamente una vez que se le daba la libertad condicional. Entonces, nada, había una persona de muy bajo riesgo que era negra y tenía distintas cuestiones vinculadas a su demografía, que daba un riesgo mucho más alto que una persona que había cometido crímenes mucho más graves. Eso se puede ajustar algorítmicamente. Y, de hecho, hay ahora un montón de ajustes que van sobre eso. Y ese ejemplo quedó viejo. Pero el problema es que, aunque podemos tener algoritmos que predigan de forma muy certera que una zona tiende más al crimen que otra, el problema es que si las fuerzas de seguridad usan esa información y esa predicción algorítmica correcta para ir y hostigar a esa comunidad, entonces el algoritmo, por más que es imparcial, no es justo. Y esa discusión lo que requiere es de entender un montón de cosas que van mucho más allá, nuevamente, de la fría matemática. Y acá es donde entra la cuestión de ir más allá de lo concreto que estamos lidiando y meternos directamente con entender cómo se cruzan un montón de cuestiones con lo que estamos lidiando. Estamos hablando de personas y las personas son difíciles, sino imposibles de reducir a una sola de sus dimensiones, a pesar de que muchas personas lo intentemos constantemente. Y entonces ahí es donde justamente tenemos que pensar qué es lo que nos está quedando afuera. ¿En qué caso es de hecho relevante? ¿Por qué es más justo incorporar el género de una persona? ¿Y en qué casos eso tendría que llegar afuera? ¿O cuál es su edad? O incluso cosas que no solemos pensar como riesgosas, que es poner el código de área de una persona. En Estados Unidos correlaciona perfectamente desde la raza de una persona a su nivel socioeconómico con su zip code. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es que estamos teniendo conversaciones acerca de inteligencia artificial, como si la inteligencia artificial de hecho hiciera todas las cosas que nos prometen. Entonces, de algún modo, somos los primeros que nos estamos comiendo el verso de las cosas que nos están vendiendo. Y es que en muchos casos, en algunas áreas, incluso en la mayoría de los casos, la inteligencia artificial es una persona disfrazada. O es una persona precarizada en India, que ganando a veces un par de centavos por hora o por tarea, está filtrando las tareas que nosotros damos. Entonces, nosotros desde nuestra computadora mandamos un Excel que hay que recategorizar y Amazon del otro lado nos dice, ok, te va a salir tres dólares y decimos, wow, qué increíble, la inteligencia artificial ahora me ordena la tarea. Y del otro lado hay un humano que lo hizo, pero no nos enteramos porque recibimos nuestro trabajo realizado. Y en todo eso tenemos que pensar incluso en el resto de la inteligencia artificial. No estamos hablando de la nube. Y la nube incluso funciona en computadoras que eventualmente dejan de funcionar y que se tiran a la basura. ¿Qué hacemos con toda la basura tecnológica? ¿Por qué no estamos discutiendo cuando hablamos de inteligencia artificial de las montañas de basura de Pakistán o de Ghana? O incluso, ¿por qué no estamos hablando del coltan y otros minerales que se sacan de Congo por niños? Entonces, nuestras discusiones tienen que ampliarse incluso en esos horizontes y reconocer que las personas están involucradas en todo el proceso. Y en este sentido es que es importante la interdisciplinariedad, que es que no podemos seguir teniendo discusiones de ética en manos de personas que no tienen instrucción en filosofía. El año pasado, justamente, de parte del año anterior, en el 2017, vino Luciano Flory de parte del equipo, justamente de Iván Petrella, que lo trajeron para un evento acá, y pude tener varias conversaciones con él. Y él decía, lo importante de la filosofía en estas discusiones es que no es que filosofía sí o filosofía no, o incorporemos esa dimensión. Cuando un ingeniero está tomando una decisión acerca del diseño de su algoritmo, está tomando una decisión, por ejemplo, ética, y esa es una decisión filosófica, lo está haciendo mal, porque no sabe lo que está haciendo, pero no por eso no lo está haciendo. Y entonces, en ese sentido, necesitamos que cuando se habla de hacer un observatorio o un plan nacional de inteligencia artificial, estén las universidades involucradas. Hace un rato dije que en humanidades no existe la tecnología, y obviamente que es ofensivo para todas las personas que de hecho trabajan ahí, pero no hay apoyo institucional para esto. En la carrera de filosofía de la UBA, que es la que tiene mejores credenciales a nivel de filosofía de Argentina, y es una de las mejores de Latinoamérica, no se menciona internet en toda la carrera. Entonces, no es menor. Entonces, claro, viene el Congreso y busca personas para armar un observatorio y demás, y esas personas no existen, porque hay otras áreas en las que, por suerte, hubo mucha gente dedicada, como bioética, pero ahora tenemos que estar pensando también en estas problemáticas, y tiene que haber un apoyo institucional. Y esto también es el anteúltimo punto, que es cómo incorporamos todas estas discusiones en términos completamente directos, más allá de la discusión acerca de diversidad e inclusión, cómo efectivamente hablamos en términos concretos de cómo van a suceder las cosas. Y esto también, algo positivo, es que en los últimos dos o tres años creció enormemente la atención que se le da a estas cosas en organizaciones enormes. Entonces, se busca tener equipos más diversos y demás, y eso se traduce en prácticas concretas de incorporar más mujeres a los equipos de tecnología, incorporar más identidades de género disidentes, tratar de identificar cómo se pueden sentir mejor las personas, pero por lo general, se termina ahí, y no hay mucha atención a lo que pasa después adentro de esas empresas. Y eso es justamente lo que pasó este año y el año pasado en Google, cuando un montón de empleados y empleadas salieron a las puertas de sus oficinas para denunciar lo que estaba pasando al interior de sus organizaciones. Y lo último es esto de que en espacios como este, nos tenemos que organizar para actuar ahora, y ver cómo realmente logramos pasar esta fricción que nos está tomando demasiado tiempo de hacer recomendaciones y demás, y cómo podemos tener un impacto directo frente a las cosas que denunciamos. Lo tratamos de hacer desde los medios, lo hacemos en estos espacios de discusión académica, pero cómo podemos sostener, o qué es lo que necesitamos para poder sostener en la justicia este tipo de atropellos que vivimos constantemente. Y el principal punto es este, es una responsabilidad, no creo que de parte de las personas que estamos acá, pero si es una responsabilidad sujetar a las personas que están haciendo esto, y que sea cada vez más difícil. Yo creo que es cada vez más difícil, en algunas cuestiones vender humo. Lo vimos con el caso de Bitcoin y Blockchain. Hoy no es tan fácil sentarse en cualquier lado y decir eso, y se fue migrando hacia un nicho. Y con inteligencia artificial también. Es el problema de decir que en cinco años vamos a hacer algo, porque no te diste cuenta de pasarnos cinco años y no hay una impresora 3D en cada casa. Y esta cuestión también, que hagamos estas críticas, no significa que la inteligencia artificial no sea peligrosa en los términos que lo solemos entender, como Terminator y el fin del trabajo y todo eso. No hay efectos especiales. Pero sí hay una promoción de ideas incorrectas, como aquellas que se vinculan con la singularidad o la superinteligencia, que son peligrosas, pero que hacen que las empresas aumenten su valor y que se vendan más diarios. E incluso si a nivel técnico o a nivel científico podemos entender que es lógicamente posible tener una inteligencia que sea tan capaz como la humana, no están ahí los problemas. No sabemos si una inteligencia tan capaz como la humana tendría ganas de aniquilarnos a todos o se quedaría jugando con la PlayStation hasta el infinito. Lo que sí es ridículamente improbable. Y entonces por eso es que necesitamos, en espacios como este, aumentar la racionalidad de nuestras discusiones y bajarlo a cuestiones muy, muy, muy concretas, en donde ya no hablamos en términos especulativos, sino que decimos esto es lo que está haciendo Uber hoy con sus conductores y sobre todo deshacernos de esta futurología berreta y de las ventajas que nos va a dar en el futuro. Estos peligros bien concretos son lo que de algún modo se está comiendo a la democracia y es en los términos en los que tenemos que tener esta discusión también, que ya no son cosas que afectan a un grupito demográfico, ya no es la persecución de un grupo de personas, sino que esto va a la base de cosas que incluso no son tan antiguas. Nuestras democracias liberales no tienen mucho más de 150 años y ahora nada, en un puñado de años de pronto es derechos laborales, para qué. Y justamente en esta apertura de la conversación es que las recomendaciones que hice las traje del instituto AI Now, que lo capitanea Kate Crawford, que es una persona súper accesible para escribirle, y con ella justamente la trajo el año pasado el equipo de Iván Petrela, que tiene esa cuestión muy paradójica para recuperar lo que vos decías, que es que todas las personas que trajeron eran muy interesantes. Pero no se enteró nadie. Claro, y yo estuve presente cuando ella hizo todas las recomendaciones. Si el gobierno hubiera escuchado todas las cosas que decía ella en Casa Rosada, no se hubiera probado nunca jamás lo del reconocimiento espacial. Están invitando a las personas correctas para que les digan todo lo que no tienen que hacer, y en muchos casos lo están haciendo igual. Pero al menos sabemos que en ese sentido, este tipo de cosas cada vez más son cada vez más difíciles de escapar. Es muy difícil conseguir personas idóneas en el área que te digan, sí está re bien eso de identificar gente mala con cámaras de seguridad. Y para cerrar, necesitamos entonces más educación científica, y eso no es acerca de ciencias duras y humanidades y demás. Necesitamos que, sin importar el área académica en el que nos ubiquemos, sepamos cómo funciona la ciencia y justamente cómo es que todas estas situaciones están en su complejidad, atravesadas por muchas situaciones. Y no tenemos más excusa para que no haya alfabetismo tecnológico. Nuestras discusiones en el Congreso tienen que estar bien informadas, se tiene que saber de qué se está hablando. Y por eso es que necesitamos más hackers. Y no en el sentido de que necesitamos más personas en seguridad informática, que de hecho igual, si quieren buscar trabajo, es un lugar en donde trabajo obviamente no falta. Necesitamos más personas que quieran entender cómo funcionan las cosas y cambiar ese funcionamiento. Y sobre todo las personas que tienen capacidad de tomar decisiones, porque nosotros podemos ser muy ruidosos, pero lo que necesitamos es que justamente en el Congreso entiendan qué demonios es un algoritmo, de qué manera nos afecta y por qué desde ahí es donde se tiene el poder para cambiar justamente cómo esas cosas operan sobre nuestra vida. Necesitamos menos chamuyo, más ciencia y más filosofía. Gracias. Bueno, yo no tenía nada planeado para esta mesa, así que voy a iniciar mi chamuyo. No, voy a agradecerle a Valentín la muy sintética y concreta presentación que hizo y recoger algunos temas que tienen que ver con algunas de las preocupaciones que me parece que afectan directamente la cuestión de los derechos humanos y las libertades de las personas. En primer lugar, recoger esta cuestión de lo difuso que es el concepto de ética y quiénes tienen claro de qué hablamos cuando hablamos de ética. Yo la verdad es que no he estudiado demasiado cuestiones de ética. Hoy a la tarde, en la mesa de las 2 de la tarde, va a estar Sol Terlitsy, que es filósofa y que trabaja cuestiones de bioética y que también seguro nos va a ayudar a avanzar en este tema. Pero lo que a mí me queda bastante claro, y lo someto a consideración de todos ustedes para discutirlo, es esta cuestión de que cuando hablamos de ética hablamos de un campo bastante difuso en el cual es difícil tener precisiones y además me parece que hay un impulso a hablar de ética porque hablar de ética y después no cumplir no tiene consecuencias. Y eso es un poco lo que me parece que es la razón por la cual desde empresas y desde el discurso de Zuckerberg y de otros CEOs de grandes compañías que tienen un negocio multimillonario basado en estas tecnologías, se impulsa a hablar de ética justamente porque implica asumir compromisos que como bien decía Enrique la vez pasada, una regulación que no tiene un mecanismo de observancia, un mecanismo por el cual pase algo si no lo cumplís, entonces es letra muerta. Entonces podemos tener una gran declaración ética, pero después, ah, bueno, pasó algo que no teníamos previsto. Y en esa nebulosa es que se están dando los procesos de lo que las empresas están llamando la Smart Regulation, de la que ayer alguien habló también, vos hablaste, sí, creo que también Pablo habló algo de los procesos de Smart Regulation que están planteando, en particular empresas como Facebook y como Google, que están pensando, bueno, tiene que haber una regulación, pero no una regulación que nos impida hacer lo que queremos hacer y demás. Si vas a hacer una regulación que no establezca reglas de juego claras en las cuales haya consecuencias y no cumplís con esa regla de juego, me parece que es una regulación candidata a la letra muerta digamos. Entonces, me parece que todo este discurso orientado hacia la ética va justamente en este sentido de mucha ética y pocas nueces, cuando lo que queremos realmente son las nueces. Por eso nosotros hemos adoptado un poco la tesitura de hablar de aquello que sí está ya efectivamente regulado, aquello que ya tiene efectivamente un rango legal, constitucional, que es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando uno logra dar el salto de, bueno, dejemos de hablar de ética o hablemos de ética, podemos, no estoy diciendo cerremos la puerta de acá, pero no es un 10 puntos éticos para mi empresa o recomendaciones. No, tenemos un marco legal vigente. Tenemos un marco legal vigente, ya vigente, hoy vigente, vigente en Argentina desde 1994, cuando se incorporaron a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, que no son solamente la declaración universal, que es una declaración de principios y demás, sino que son una serie de tratados que establecen una serie de cuestiones que ya tienen rango legal y que además, como dice el doctor Echichuri de Córdoba, que ha trabajado mucho sobre la observancia de derechos humanos, la posibilidad de litigar derechos humanos en tribunales, son, me sale la palabra en inglés, es como operativos en, gracias, son operativos en los tribunales. Entonces, la primera línea que a mí me gustaría trazar a partir de esto es, tengamos sí una muy interesante discusión ética, porque claramente todas estas cuestiones nos hacen ese planteo, nos interpelan desde ese punto de vista, pero no dejemos que el humo, que hay máquinas de humo funcionando por todos lados, nos tape el horizonte de que ya hay una serie de derechos que sí, como sociedad, vamos a decidir abolirlos, no puede ser decisión de Zuckerberg o de los accionistas de Google o de los accionistas de Twitter o de todo este arranque culpógeno que tienen ahora las redes sociales que se sienten que son los artífices del odio del mundo. El otro día veía la charla TED de Jack Dorsey, que no fue una charla TED en un formato habitual, fue una entrevista, y el rosario de culpas, le faltaba pegarse con el látigo de clavo para decir, es mi culpa, es mi culpa que la sociedad sea tan mala y que de golpe seamos todos malos y nos insultemos, y es una responsabilidad de Twitter sanitizar el discurso público. Entonces, primer punto, ya tenemos los derechos humanos. Cuando hablamos de regulaciones de la IA, la IA no escapa al resto de las relaciones humanas. Y todas las relaciones humanas tienen ya un marco de regulación que ya está vigente, no tenemos que ir a regular algo nuevo. Lo que está regulado son las relaciones entre las personas. Si esas regulaciones entre las personas están mediatizadas con distintos mecanismos, no dejan de ser relaciones entre las personas, y esas personas en esas relaciones, ya sea relaciones laborales, relaciones, relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones con el aparato represivo del Estado, relaciones con los distintos mecanismos de control sobre el discurso público, son relaciones humanas que ya están reguladas y que no podemos dejar que el humo nos tape las regulaciones que tenemos. Es decir, poner una piedra basal ahí en los derechos fundamentales, los derechos humanos. Los derechos que están en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, y que son como tales litigables en un tribunal. Y que en el caso que por alguna decisión tomemos alguna acción que vaya en contra de esos derechos, bueno, tenemos que entender que quienes se sientan afectados, quienes efectivamente resulten violentados por esa violación de derechos, van a tener la fuerza de los tribunales para ir a discutir las cuestiones de la inequidad en los ingresos, inequidades de múltiples colores, ya sea por cuestiones de discriminaciones múltiples de las diversidades en las sociedades que vivimos, pero empezando por las cuestiones de género, las cuestiones vinculadas con la libertad de expresión. Y acá voy a tratar otro de los temas que espero poder profundizar con Delia durante la tarde. Cuando vos ponías en tu presentación la cuestión de la democracia, aquí yo tengo la impresión de que la democracia está más en riesgo por lo que se intenta suprimir del discurso público que por lo que efectivamente se dice. Muchas veces emerge la preocupación y lo vemos los que seguimos, nosotros en Vía Libre tenemos el hábito, a veces insalubre, de ir a seguir sesiones en el Congreso. Y todos, pero absolutamente todos los proyectos de ley que hemos visto vinculados con las atribuciones de responsabilidad de los intermediarios y de las plataformas en las cuales los usuarios se expresan. Los proyectos vinculados con protección contra distintas formas de discriminación. Los proyectos vinculados con protecciones de la minoridad, de los niños, niñas y adolescentes vinculados con cuestiones discursivas, estoy hablando. Apuntan en general a buscar mecanismos legales de censura, de baja de contenidos. De baja de contenidos. No he visto, corríjame por favor si alguien ha visto lo contrario, porque no he visto todo y tranquilamente se me pudo haber pasado. No he visto ninguna inquietud en nuestros legisladores, ni siquiera en muchos sectores de la sociedad civil, preocupados por estas cuestiones que emiten opiniones públicas permanentemente, sobre cómo preservar el discurso, incluyendo el discurso que nos es incómodo, incluyendo el discurso que despreciamos. Eso es muy interesante, la discusión ahora respecto de cómo vamos a someter a ciertas personas a que den explicaciones en el futuro con mecanismos de dar de baja discurso, porque no deja rastro. Entonces, si damos de baja discurso de odio, después es difícil poder demostrar que eso de hecho estuvo. Entonces podría tener relevancia en el futuro por esos mecanismos. La discusión es en Estados Unidos respecto de las cuestiones como de la alt-right y demás. Claro. La cuestión de los algoritmos van a solucionar el problema del odio en Internet, que lo hemos visto en cantidades de sesiones. En particular los invito a que miren la charla TED de Jack Dorsey. Es un ejemplo de clichés, a mí me pareció abominable por ser moderada. Es un ejemplo de culpa y de clichés de la moderación del discurso de lo políticamente correcto y se hace cargo de una serie de cosas. Y la solución a todo es soluciones de inteligencia artificial. Las soluciones de inteligencia artificial para sanitizar el discurso público me parece que son la real amenaza al sistema democrático que tenemos hoy. Independientemente de todos los mecanismos de manipulación del discurso público, de segmentación de la comunicación en campañas electorales, por ejemplo, lo que mencionabas en esa línea de tiempo que mostraste, que es súper interesante, y que cuando uno la mira dice, todo esto pasó solo en 2018, parece que hubiera pasado hace un montón. Es así como medio chocante verlo en una línea de tiempo. Pero la preocupación por ver cómo con estos mecanismos de excepcionalidad se pretende dar por tierra con resguardos del sistema democrático. Porque hasta donde yo sé, la censura previa está prohibida en el sistema democrático. Cualquier mecanismo de censura previa debe, en principio está prohibido el sistema de censura previa, cualquier tipo de censura previa en el sistema interamericano. No quiere decir que cualquier discurso esté amparado por la libertad de expresión. No, hay excepciones a la libertad de expresión, es decir, hay limitaciones. No todo discurso está protegido por la libertad de expresión. Sin embargo, lo que dice el sistema interamericano es que ese discurso, que no está protegido, debe estar claramente establecido por ley, por una ley previa, además, al discurso. Es decir, no puedo escuchar a Valentín decir algo que no me gusta, es decir, ah, no, voy a sacar una ley para prohibirte que sigas diciendo eso. Porque debe ser previo, es el principio de legalidad. La ley no puede ser retroactiva, no puedo. Y lo que vemos a partir de estas implementaciones de tecnologías es que son profundamente conservadoras, aunque aparecen como protectoras desde un punto de vista de lo políticamente correcto. Es decir, voy a dar de baja discurso que es incómodo en una sociedad y que la sociedad se ha dado mecanismos para lidiar con ese discurso. La diferencia, creo, sustantiva es que hoy cualquier pelotudo tiene un blog y cualquier pelotudo tiene una cuenta de Facebook. Y cualquier pelotudo tiene una lista de Twitter, un usuario de Twitter. Y cualquier pelotudo tiene 30.000 seguidores en Twitter. Y eso puede tener impacto. Puede tener impacto en personas que se sientan ofendidas. Y estoy usando a propósito la expresión que se sientan ofendidas porque que yo me sienta ofendida por algo que alguien dice no me da derecho a censurar a quien lo está diciendo. Después puedo tratar de hacerle hacerse cargo, hacer que se haga cargo con la doctrina de responsabilidades ulteriores. Pero en ese sentido tengo que probar una serie de cuestiones que van más allá de ofendiste a mi Dios el Flying Spaghetti Monster y entonces tengo que censurarte. Hace 10, 15 años teníamos esta discusión muy fuerte, sobre todo en Europa y sobre todo en Inglaterra y en Reino Unido en general, respecto de leyes de blasfemia. Y justamente la gran defensa liberal era tengo derecho a ofenderte y tengo derecho a creer en lo que quieras, yo tengo derecho a decir cualquier cosa acerca de eso y a que eso te ofenda justamente. Y acá hay como una reversión justamente del empuje hacia ofender. Hay una tendencia a querer convertir en ilegal todo aquello que puede ofender a alguien. Y cuando digo convertirlo en ilegal, digo porque hay intentos en la legislación, pero también en estas regulaciones implementadas en código, porque si los algoritmos establecen que las tetas femeninas son discurso censurable, entendiendo discurso en un sentido amplio, la imagen como discurso, digo, creo que es una aclaración que no debo hacer, pero la hago por las dudas, si las tetas femeninas son discurso censurable, porque hay determinados colectivos en una plataforma que se sienten ofendidos o que se sienten incómodos por la emergencia de tetas femeninas, entonces alguien tiene que decir algo sobre eso. A mí me perturba profundamente que estamos olvidando que tenemos un marco ya, un gran consenso como sociedad, que no es un consenso que se haya logrado de un día para el otro, y que es un consenso que se logra después de grandes tragedias. Es decir, la declaración de los derechos humanos no nace de un repollo, no llega 1947, 1948, no llega de la nada, no es que dijimos, ay, qué bueno, que somos como humanidad, vamos a ponernos de acuerdo con algunas cosas interesantes y nos vamos a juntar a trabajar para darnos a nosotros mismos un marco de referencia interesante porque nos gusta. No, no era ese el mundo de 1947 cuando empezó a trabajar el comité redactor, era el mundo de masacres, de muertes por millones, de nazismo, de un montón de cosas que hoy estamos viendo emerger nuevamente y que no estamos sabiendo atender debidamente y que caemos en lo que Brenny Morozov llama solucionismo, decir, bueno, no, esto es un problema que llega con la tecnología, cosa que es muy discutible porque fachos han existido siempre, la diferencia es que antes estaban un poquito más escondidos o no los veíamos o no tenían los lugares de expresión que tienen ahora, la alt-right existió siempre, nunca se les prohibió reunirse y hacer actividades y demás. sin embargo ahora se buscan mecanismos, se lo atribuye, hay una forma de determinismo tecnológico que le atribuye a la tecnología todos los males de la humanidad y que con el mismo pece mágico pretende que la tecnología solucione los mismos males de la humanidad. ¿Ves acordar a cuando lo llamaron a Cavallo para arreglar la cagada que se había mandado? Diciendo, bueno, él hizo la cagada, él sabrá cómo sacar, y lo pusieron de ministro de Economía de la Alianza. Digamos, suena casi igual, es decir, le atribuyo a algo la responsabilidad total de un problema y entonces después busco eso mismo para solucionar el problema. Los problemas no son tecnológicos, ni siquiera son éticos necesariamente, son políticos, son económicos, son de modelo de negocio, y son, y con esto quisiera cerrar para ya charlar y haciendo la aclaración de que todo esto son ideas que estoy improvisando, pero con el que mastico permanentemente, sobre todo frente al teclado, rumiando puteadas, que trato de no volcar en mi perfil público que conservo sanitizado, nos falta mucha educación en derechos humanos. Podemos entender lo que es un algoritmo, pero si no entendemos lo que son los derechos humanos, no hay mucha explicación, mucha cosa que podamos mejorar, digamos, en este escenario. Educación en derechos humanos y entender primero que ya tenemos una serie de consensos y que en general, ahora salió Sofía, pero cuando hablaba del tema de derechos digitales, para nosotros, la construcción de un mundillo de los derechos digitales era una construcción muy tramposa, porque si vos planteas que existe un nuevo set de derechos, lo que haces es reabrir una puerta de negociación sobre esos derechos. Y en este momento histórico, la cancha está muy inclinada y es muy difícil reivindicar esos derechos que ya tenemos consensuados, que ya logramos que estén en la Constitución, sobre los que ya tenemos jurisprudencia, sobre los que ya tenemos educación en derechos y un montón de cosas. Imagínense si tenemos que reabrir, discutir nuevos derechos pensando que existe un mundo excepcional que es la Internet o el ciberespacio, la nube, llámenla como la quieran llamar. No existe un otro mundo, existe este mundo con una serie de derechos adquiridos. Y en este mundo desarrollamos tecnologías y avanzamos y nos desarrollamos como humanidad. Ya no puedo decir desarrollamos tecnología como algo separado de nuestro desarrollo como humanidad, gracias a que Javier ha puesto eso firmemente desde Córdoba y mucho antes. Pero en este desarrollo de la humanidad, yo quisiera abrazarme así como al salvavidas en la pileta, al set de consensos que ya tenemos que es el sistema de derechos humanos y hacerlos cumplir y tratar de poner como línea que todo aquello que impacte negativamente o por lo menos trazar como política pública, porque vos recién lo que decías es invitan gente que les dice una cosa y después hacen exactamente lo contrario. No hubieran hecho lo del reconocimiento facial si hubieran escuchado a la gente que invitaron. Bueno, yo quisiera si estaba Diego Santilli en la reunión esa. Ni siquiera estaba. No había nadie de la ciudad. ¿Quién estaba de la ciudad? Las reuniones de Argentina 2030 son una con gente de la industria que tenga que ver con eso, otra que es con gente académica que no tiene impacto directo y gente de gobierno y ahí puede ser que esa es una reunión de funcionarios. Yo estuve solo en la de académicos. Claro. Así es. Ahora, una cuestión, el sistema de reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las otras tecnologías desde el sistema del anillo de patentes no solo no resisten una evaluación de impacto en derechos humanos, no resisten una evaluación de cursada de primer año de políticas públicas. Quienes toman esas decisiones no saben hacer política pública. Entonces, hay un problema de base en tomar ese tipo de decisiones. Toman decisiones basadas en que viene alguien con un portafolio y les vende una solución y la compran porque es una solución que es atiende un problema que el call center y no, el focus group me dice que es una preocupación entonces tengo que atender ese problema y entonces tengo una oportunidad de cortar una cinta y tengo una oportunidad de decirle a mi focus group y a mis votantes que estoy haciendo algo en ese tema que el focus group me dice que le preocupa. Dicho eso, ninguna de esas medidas aprueba un esquema de política pública en el cual una política pública está bien diseñada porque primero lo que vos tenés que hacer es identificar un problema después de hacer un análisis comparativo identificar un problema identificar claramente un problema no que te identifique el focus group con lo que dicen tus votantes porque el focus group puede que te diga que no sé que le molestan los inmigrantes o que quiere más mano dura o que quiere más punitivismo puede decirte cualquier cosa eso no es identificar un problema vos tenés que tener una identificación de problema con indicadores claros de ese problema tener realmente un problema cómo está en tu tasa de delito cómo está en tu tasa de reincidencia criminal cómo está en tu tasa de lo que sea en la política pública está trabajando entonces tenés que tener un objetivo claro de política pública y evaluar una serie de instrumentos de política pública y acá entro en algo que decías recién también la inteligencia artificial como solución a todo no me importa el problema yo tengo la solución la solución es IA ahora estoy red fashion en la onda esto es IA es el futuro es la innovación y toda la serie de buzzwords que usan y después cuando vos pones una tecnología primero un análisis comparativo de cuál es la mejor solución para eso para ese problema y no enamorarte del instrumento que alguien te vendió como si el instrumento fuera el objetivo en sí de la política pública acá se confunde un instrumento de política pública con un objetivo de política pública y entonces como confundís el instrumento con el objetivo nunca evaluás si cumpliste el objetivo si cumple el objetivo el instrumento que metiste porque capaz que el instrumento no sirve para un carajo pero si el instrumento era el objetivo ah tengo el instrumento entonces funciona bárbaro porque tengo el instrumento lograste algo con el instrumento y nunca se hace en estos casos un análisis de impacto en derechos humanos y mucho menos un análisis expost yo quisiera un mes después de que Santilli puso el sistema de reconocimiento facial en Buenos Aires quisiera un informe público algo muy interesante es que en Kent en Inglaterra en 2015 implementaron un sistema de reconocimiento facial y el año pasado lo dieron de baja primero porque les salía más caro de lo que les rendía o sea que como primer criterio les costaba creo que 100.000 libras por año que para Kent era demasiado y no les había resultado pero fue uno de los ejemplos como insignia de implementación sobre todo por esta cuestión de si hay un lugar donde se puede probar esto es en Inglaterra que tiene una densidad de cámaras increíbles pero igual en general los análisis te dan que no funciona o que tiene un nivel tan alto de costo burocrático todas las personas a las que detuviste y no te servían son personas que tuviste que movilizar sí, sí y que además agarrate porque después te pueden llegar a venir una demanda contra el Estado hay un montón de cuestiones que pueden suceder ahora no tenemos ningún mecanismo de evaluación entonces en cualquier mecanismo primero terminar con esta idea de la IA como soluciona casi cualquier cosa que pongan ahora tengo se me quema la comida pongo una IA que me avise cuando se me está por quemar la comida y ¿eh? ¿por qué le parece? digo hay un montón de cosas ahora cuando eso es la política del Estado y eso tiene impacto en derechos humanos me parece que aprender a hacer política pública y respetar los derechos humanos me parece como mínimo mi demanda en esta en esta cuestión y abramos porque si no voy a seguir puteando gente tengo tengo el micrófono en la mano porque Javi Palero desde su descanso de la convalescencia me mandó una pregunta así que la la voy a repetir tal y como me la escribió dice pedimos regulación para la inteligencia artificial coincido la ética no traducida en normas no alcanza no puede decidir Zuckerberg las normas tampoco desde la culpa pero solemos tener a políticos que quieren resultados incompatibles con derechos humanos esos no están bien orientados para regular ¿cómo les creamos costo político para que regulen desde derechos humanos? es la pregunta que hace Javi me gustó la idea de esa de cómo les creamos costo político claro que tenga como como les creamos un yo creo que el costo político solo se puede crear a partir de lograr una masa crítica de de ciudadanía protestando porque si en la balanza le da mejor resultado electoral poner un sistema de reconocimiento facial porque la gente la han convencido de que si la vigilan es más buena cosa que no es trivial mucha gente está convencida de que si nos vigilan somos mejores personas no y no solo eso está evaluado por ejemplo una de las primeras cosas que pensamos es bueno más allá de las cámaras de seguridad obviamente un lugar iluminado es más seguro que un lugar no iluminado y sin embargo cuando se empezaron a hacer los primeros programas de iluminación masiva en Inglaterra nuevamente en 60 y 70 hubo lugares donde dijeron bueno probemos que pasa y hace un par de años salieron un montón de estudios que muestran que en 30 años de iluminar y no iluminar zonas no tiene un impacto directo en la seguridad de los lugares el impacto sobre nosotros nosotros elegimos ir por los lugares que están iluminados porque decimos es más seguro pero en la práctica no entonces con las cámaras de seguridad pasa lo mismo en Londres hay una cantidad terrible de incidentes anuales de apuñalamientos en vía pública con cámaras de seguridad mirando entonces justamente creo que el costo político puede ir directamente de la mano de la eficiencia porque si algo que caracteriza como a la ola de gobiernos en occidente en este momento es inclinarse hacia lo tecnocrático hacia la eficiencia y demás entonces si gastas la cantidad de dinero que sea en un sistema que me da una cantidad ridícula de falsos positivos o haces un puente que es muy bajo o cosas así de algún modo eso tiene un costo de vida muy muy bajo un tiempo de vida muy bajo eventualmente decís como che no funcionaba creo que puede ir por ese lugar el problema de eso es que no sabemos cuánto tiempo toma entonces no sabemos si es vamos a estar pagando este sistema cuatro años hasta que digamos bueno teníamos 80% de falsos positivos lo vamos a dar de baja porque nos comimos cuatro años yo creo que hay que exigirles también que aprendan a hacer política pública insisto me parece que una de las cosas que necesitamos saber es que otros qué mecanismos evaluaron antes de implantar por ejemplo el tema del reconocimiento facial cuáles fueron las otras soluciones evaluadas y por qué qué estudio de impacto hiciste y qué planificación y qué análisis del tema hiciste que debería constar en un expediente antes de tomar una decisión de este tipo que no lo hicieron no lo hacen no es política de los administradores de lo público hacer políticas públicas como se debe no saben hacer políticas públicas y ahí tenemos un problema muy serio porque le estamos dando la gestión del estado a gente que no sabe gobernar que no sabe administrar la cuestión del estado iba a transmitir un par de mensajes que hace como más de media hora que están escribiendo en youtube no voy a poder decir todo porque se armó una conversación bastante interesante entre usuarios pero voy a buscar lo que serían más que nada preguntas para poder dejar no, igual leete algún comentario si hay no, lo que pasa es que es como que es un hilo de comentarios bastante largo pero voy a tratar las correcciones pasadas lo primero es una un comentario de un usuario que es Alfredo Velasco que dice sería genial el link de las herramientas en Python que se hizo mención para señalar sesgos en los algoritmos creo que lo mencionó si buscas Microsoft Bias Tools en Google es gentil y te muestra la dirección y lo mismo el otro que hizo muchas herramientas fue IBM son los dos principales Amazon también tiene trabajos pero si lo buscas aparece fácil perfecto ahí respondemos una hay una pregunta de otro usuario que dice creo que el usuario es Ercito si es que lo estoy pronunciando bien dice ¿podría explicar por qué sería injusto para la policía patrullar un área que una inteligencia artificial indique que hay más crimen que otra que no? no es patrullar es hostigar es la palabra que yo usé y es porque de hecho están en esta cuestión de como predictive policing hay varios ejemplos hay varias iniciativas y hay varias implementaciones alrededor del mundo la discusión acá justamente no es acerca de la información que nosotros recibimos y de hecho no es reciente el trabajo de por ejemplo identificar los lugares calientes a nivel crimen en en ciudades es tan viejo como la policía misma solo que antes se hacía con chinches en un mapa entonces se ponían bueno tuve no sé cuántos asesinatos en esta cuadra y bueno ahí pasa algo lo que hacemos ahora es que no solo lo identificamos sino que lo podemos predecir y eso cada año funciona mejor es bastante curioso y es bastante complejo justamente el asunto es que haces con esa información decís che qué onda el sistema educativo en este lugar cómo funciona el sistema de pensiones o de housing de apoyo para que la gente tenga vivienda propia y demás esos son acercamientos que no tienen que ver con la policía a pesar de que te llevan en esa dirección lo que es incorrecto es decir bueno aumentemos la cantidad de pistolas que tienen o la cantidad de policías que tienen y eso entonces ese esquema represivo probablemente agrave la situación y no tuvo nunca que ver con la matemática detrás del algoritmo que te marcó el lugar porque señalabas las cuestiones de Paul hay un estudio interesante que se publicó hace 5 o 6 años que lo que hacía era un análisis geográfico de magnitudes de delitos en términos de cuál era el impacto económico de los delitos entonces el lugar de de Gran Bretaña donde mayor impacto económico tenía el delito de la City of London que tiene 200 policías no más porque es donde están las sedes de los bancos entonces también hay una ideología de lo que es delito y lo que no es delito digamos los mayores delincuentes probablemente están digamos los narcos en 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 los country del tigre los evasores fiscales en la city también tiene que ver con una ideología de lo que es delito y lo que no es delito y te aseguro que los mayores delincuentes económicos pasan perfectamente por un sistema de reconocimiento de inteligencia artificial como ciudadanos honestos y nobles entonces también hay una variable ideológica y aprovecho para pasar una noticia parroquial hay un artículo muy bueno de Arnold Clooney que se publicó en la Colombia Law Review hace un par de años que es el derecho al insulto en el derecho internacional de derechos humanos es un este es un análisis comparado de toda la legislación en el derecho internacional de derechos humanos sobre derecho al insulto solo quería agregar un par de comentarios respecto al tema de reconocimiento facial en la ciudad cuando yo les pregunté a voceros del ministerio de seguridad de la ciudad por qué o cuáles eran las razones para implementarlo simplemente decían y bueno ya esto ya está haciendo se está usando en Londres se usa en Nueva York si vos estuviste por ahí ya te filmaron no tenemos por qué es lo mismo no tenemos por qué dar explicaciones sumado a eso y también me da la pregunta o el comentario de bueno este tipo de implementaciones no son resoluciones de ministerios digamos que en definitiva de ministerios o de oficinas públicas que no pasan por una legislatura o que no pasan en este caso de legislatura o un congreso digamos y ahí es donde también se debería exigir o deberíamos cuando hablamos de qué podemos hacer qué costo político exigir que este tipo de discusiones pasen por las legislaturas por más de que tengamos legisladores que son bastante cabeza de termo por ser bastante hay una primera respuesta a eso cuando te dicen eso de parte del gobierno es bueno si vamos a mirar lo que hacen el resto del mundo no podemos hacerlo selectivamente cómo andamos con el tema del voto electrónico en Londres por ejemplo o en Nueva York o el otro ejemplo que quieras entonces ahí creo que es positivo en general ver lo que están haciendo otros países pero no es por la tecnología de turno ah no no en voto electrónico miramos a otros países en este en reconocimiento facial miramos a estos en general creo que se tiende hacia como un punto de equilibrio respecto de lo que se hace en distintos lugares del mundo pero tampoco eso puede ser criterio de implementación de nada transmito por un lado un comentario Luis Ernesto se agarra dice muy interesantes reflexiones como de costumbre invitan a seguir pensando y desarmando tanto lugar común que intenta albergar la inteligencia artificial y manda saludos y hay una pregunta de Silvia Villalba que dice pensando en quienes deciden ¿cómo traducimos en votos la necesidad de evaluar políticas públicas mediante inteligencia artificial? con inteligencia humana con inteligencia humana en la respuesta del público totalmente con inteligencia humana Sí, por eso quería retomar un par de las cosas que se dijeron bueno, uno lo que dijo también recién sobre Varen sobre la cómo evaluar este discurso digamos de la validación por principio de autoridad geográfica digamos sería una especie de una nueva faracia que efectivamente reaparece es interesante que toda la experiencia que hemos tenido con el voto electrónico reaparece de otras formas con estas cosas me parece que hay como dos dimensiones a pensar por un lado esa es decir cómo aprendemos nosotros a disputar discursivamente yo pensaba lo que decía el otro Javier sobre hacer pagar costos bien complicado me parece que complicado inclusive hasta como objetivo porque la verdad que los costos políticos están mostrados en este último tiempo al menos que no se condice no tiene ninguna correlación con la gravedad o con la o con la falsedad de las de las políticas que están llevando adelante parece como que y que tiene que ver con esto con que ciertas políticas pueden mostrarse de alguna manera determinada y esa manera de mostrarse no se condice con ninguna discusión por debajo entonces y me parece que que en eso y retomo lo que planteaba hace un rato hay o o está habiendo bastante discusión en algunos espacios hay que poder recuperarla digo están en Córdoba a ser el décimo coloquio de filosofía y la técnica que ya hubo o sea 10 antes y en todos el año pasado fue acá en Buenos Aires coincidió justo con Claxo yo estuve acá en Claxo después corrí allá a la a la UAY donde estaba haciendo el coloquio me parece que en esos espacios están están viendo un pensamiento incipiente quizá pero que está está ocurriendo y lo que hay es una gran demanda se decía acá por supuesto que estamos disputando contamos Sofía con una cantidad de entidades poderosas que están poniendo distinto tipo de discursos humo en particular la máquina de humo que decía como el tema de Fito ese que dice que Dios es una máquina de humo ¿no? ¿no es así? sí yo sí me acordé como el loco a la carecita generando humo lo que sea con vigentes herramientas y objetivos ahora son temas cuestiones problemas que no están bien resueltas por nadie no es que hay una digo piense el voto electrónico si bien sigue habiendo alguna discusión la discusión es un epifenómeno la discusión está saldada quiero decir en términos conceptuales ¿sí? o en otros temas en derechos humanos digo hay por supuesto mil discusiones nuevas y esto aquello pero digo hay unos grandes consensos no es el caso en este tema no hay grandes consensos no hay hay muchas dificultades porque aparte la novedad epistemológica la novedad conceptual es brutal ¿no? en lo que las intuiciones inclusive las intuiciones poco desarrolladas acerca de la interacción técnica sociedad o técnica cultura ¿no? que como discutíamos ayer aún esas intuiciones han sido estas nuevas formas tecnológicas las dejan atrás también quedan atrasadas esas intuiciones ¿no? porque el idea de la instrumentalidad tiene que ver siempre con una agencia mayormente humana etcétera etcétera una cantidad de intuiciones que no están bien yo digo me parece que entonces por un lado como dos volviendo a la discusión más temprano como dos caminos posibles para mí por un lado el recuperar las estrategias y las discusiones acerca del discurso tecnológico y de la forma de discurso tecnológico no para hacer pagar costo ojalá pudiéramos hacer sino por lo menos para producir un discurso que tenga alguna efectividad aunque sean los espacios más activos ¿no? viendo la pregunta recién no sé si vamos a ganar votos con eso o no es difícil porque vamos a perder votos ¿no? o sea a veces el imaginario cuando uno lo resquebraja solo pierde votos pero me parece que es una especie de obligación o de imperativo ético ético-filosófico tenemos que poder romper ese imaginario y empezar a hablar de lo que es realmente lo que estamos hablando y por otro el tema este de lo que hablamos más temprano recuperar todas estas estas cosas que están ocurriendo que están pensando sabiendo que son nuevas que no hay que están todavía en un estado no sé si empronario es la palabra pero un estado difuso de irresolución de una cantidad de preguntas ahí creo que algo interesante sobre todo para las personas que son de humanidades es que parte de la responsabilidad que tenemos y que hay que ejercer sobre todo desde los medios es desmitificar la novedad hay cosas que para muchas personas son novedad y que no lo son y que de hecho están siendo evaluadas desde hace muchísimo tiempo reconocimiento espacial en sus implementaciones puede ser novedoso pero no es algo nuevo a tal punto de que tenemos evidencia hay a veces esa cuestión como desde el principio de precaución en ciencia como bueno algo es demasiado nuevo no el análisis estadístico de cosas tiene décadas y décadas entonces no es tan nuevo como aparenta como para poder decir no bueno probemos porque total no sabemos tenemos historia sabemos claro sabemos o sea hay muchos campos en los que sabemos caemos una vez más en el ejemplo el voto electrónico no es un fenómeno nuevo viejísimo y se lo ha presentado con un velo de novedad y de modernidad y de futuro y me parece que hay una cosa con la que también hay que discutir que él casi yo yo empiezo a discutir mis tripas empiezan a discutir desde el momento que escucho que alguien dice bueno es el camino hacia la tecnología es ineludible o es esta cosa de la inexorabilidad de esto es lo que viene ¿cómo te vas a oponer? cuando alguien inicia una argumentación desde ahí yo le pierdo inmediatamente el respeto claro pero esa cosa esto es inexorable la idea de inexorabilidad eso me parece que es la primera cosa que quede que desmantelar yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco con eso que justo acabas de decir porque lo vengo pensando hace un rato en todas las exposiciones que se hicieron hasta ahora desde las de ayer y me imagino que más tarde vamos a seguir escuchando alguna que otra cosa vinculada a esto que voy a decir digo ya se están desarrollando en un montón de lugares del mundo y ya sea desde el sector público o desde el sector privado desarrollos bajo este gran paraguas titulado inteligencia artificial que como sabemos es un nombre muy marketinero por eso se impuso tanto en los medios de comunicación y ya se están tomando decisiones en distintos ámbitos que muchas de esas decisiones son resultados de un tratamiento automatizado de datos en donde quizás no hay una intervención humana que después rectifique esa decisión digo el ejemplo que diste de COMPAS yo lo había mencionado también ayer y me parece que es como muy fuerte porque tiene que ver con la privación de libertad de personas que está sucediendo hoy y digo mientras estamos desde el ámbito académico desde la organización desde la sociedad civil desde grupos de investigadores estamos tratando de pensar en qué hacemos cómo regulamos digo siempre me acuerdo de Lessig nosotros lo damos en la cátedra de datos porque cuando hablamos de regular siempre estamos pensando en leyes y todo regula el mercado regula imponiendo este tipo de desarrollos poniéndolos en el mercado haciéndolos tomar decisiones y ya está sucediendo entonces quizás mi pregunta es qué pasa con aquellas decisiones que ya se están tomando a partir de la implementación de estos sistemas que tienen impacto que no digo porque no lo sé digo entre signos de interrogación quizás son irreversibles no lo sé algunos me parece que pueden ser muy muy fuertes pero no necesariamente irrevertibles pero bueno que dejan una marca muy fuerte en aquella persona a la que le afectó por ejemplo digo su libertad qué se hace porque digo hasta que llegamos a debatir en un congreso cómo implementar cómo regular hasta que llegamos a una buena definición de una política pública las empresas toman decisiones venden sistemas o licencias y todo esto avanza entonces no sé si hay una respuesta pero lo pongo en la mesa yo creo que acá hay una cuestión que me parece que la primera respuesta a eso es empezar a saber qué es lo que está pasando saber por qué estás viendo determinadas cosas por qué te llegan determinados avisos por qué se te ofrece determinado trabajo y no otro empezar a construir esto que me parece así que me quedé así como me agarré como la misión de construir los saberes que un ciudadano necesita para vivir en este contexto me lo agarré y me parece que ese es el trabajo que hay que hacer construir los saberes que una persona necesita no necesariamente un ciudadano sino también ya desde la de la más tierna infancia empezar a entender cómo está funcionando esto en lo cual los videos que estás viendo dependen de que te los muestren la asignación de una vacante en tu escuela depende de lo que diga un algoritmo que te ubicó y que ubicó a tu familia y que tomó una serie de variables y te asignó un lugar en una escuela X y no Y depende de empezar a construir esos saberes me parece que es el camino más lento pero es el camino más efectivo creo yo porque si vos no sabés directamente que vos estás recibiendo una determinada oferta laboral en un sistema que te va a entregar a vos esa oferta laboral distinta de la que está ofreciendo a otra persona quizás vos estés en condiciones de asumir ese trabajo pero por condiciones de género por condiciones de edad o por condiciones de lugar donde vivís o por condiciones múltiples el sistema no te los está ofreciendo o no te los está mostrando o no te está vos evaluando positivamente para pasar una segunda rueda de evaluación vos tenés que saber qué es lo que pasa porque sólo cuando sabemos que estamos siendo intermediados en nuestras relaciones sociales por este tipo de dispositivos podemos reclamar lo que es justo digo Heinrich Böll escritor alemán que da nombre a la fundación que ha hecho que Vía Libre exista durante muchos años a quienes agradecemos siempre porque son nuestro gran apoyo de lo largo de muchos años la fundación Böll pero Heinrich Böll decía que un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde y es muy tangible eso si vos no ejercés activamente un derecho y cuando decimos ejercer un derecho no lo decimos solo desde el punto de vista individual sino colectivamente si colectivamente no ejercemos un derecho lo perdemos porque las fuerzas del mercado y las fuerzas del Estado y el capitalismo y todas estas estructuras que condicionan en buena medida nuestra vida empujan a que olvidemos que tenemos determinados derechos por eso soy muy antipática con la construcción de estas nuevas narrativas de los derechos digitales y toda la cuestión justamente porque van en el sentido de hacernos creer que no teníamos antes otros derechos que de golpe hay que ir a por algo nuevo y no hay ninguna novedad como dijo Valentín la gran mayoría de las discusiones que estamos viendo son discusiones que si no están saldadas en la historia de la humanidad le han pegado en el palo o ya hay mucha discusión yo siempre que me dicen la cuestión de el discurso de odio y el discurso racista y demás el delegado de Bolivia al comité de redacción de la declaración universal de derechos humanos dijo algo que hay un video por ahí de Atkinson Atkinson es el de Mr. Bing Atkinson o no Atkins Atkinson no Bueno Mr. Bing digamosle donde él dice more speech más discurso que la única solución a los problemas de la violencia en el discurso es más discurso no menos discurso eso mismo con otra frase lo dijo el delegado de Bolivia en 1947 cuando se estaba redactando el artículo 19 y había quienes querían explícitamente en la declaración universal de derechos humanos prohibir el discurso nazi 1947 y el delegado de Bolivia dijo que no era la prohibición de discurso lo que nos iba a llevar a mejorar el discurso sino más discurso que los problemas de discurso se solucionaban con más discurso que no era limitando los discursos sino escuchando los discursos y trabajando sobre esos discursos porque lo otro tiene cara de solución de corto plazo que dentro de 10 o 15 años nos va a emerger con un discurso mucho más odioso y mucho más peligroso que el discurso que quizás hoy estemos escuchando y del que debamos dar cuenta y al que debamos despreciar y al que debamos criticar pero que nunca la censura ha sido la solución a un problema de discurso jamás a lo largo de la historia jamás a lo largo de la historia la censura ha sido la solución a ningún problema de discurso incluyendo ese discurso que genera cada vez más odio y demás y lamentablemente la humanidad aprendió a fuerza de guerras brutales de hambrunas brutales de matanzas brutales como decía Javi ayer estos algoritmos ya están tomando decisiones que matan gente independientemente de que veamos los robots de Boston Dynamics y demás hoy ya hay robots que decretan la hambruna de un país cuando retiran los bonos de ese país o digo estamos en a las puertas de una cosa por el estilo cuando empiezan a ver no estos son activos tóxicos y estos son activos de esto y ya estamos en ese lugar perdón que había el micrófono acá está sí no ay perdón mucha cosa no pero retomando un poco de hace un ratito cuando vos hablabas de educación en derechos y Valentina hablaba de limitar el analfabetismo digital y la verdad es que pensaba que parte de la complejidad del momento es que estos consensos de los derechos también están atados como un marco conceptual que es el marco de los estados que no es eterno lo sabemos que tiene un siglo y medio y demás ¿no? de las democracias y demás que hoy está está complicado a ver complicado no sé digamos pero digo cuando Sofía hablaba de las negociaciones de la OMC para el comercio electrónico y demás lo que está sucediendo de facto es que nuestras vidas están no sé si decir regidas pero intervenidas mediadas en muchísimos planos que eran inimaginables hace 20 o 30 años por cuestiones que no sabemos bien si están sujetas a leyes nacionales porque son difíciles de localizar entonces completamente de acuerdo con vos con lo de que no abrir otro campo nuevo de derechos a discutir porque hay derechos ya discutidos pero el tema de la deslocalización y el tema del mercado deslocalizado del mercado global hace que de repente estemos más regidos por términos y condiciones con todas las comillas del caso es uno de los grandes problemas del empleo de plataformas que por leyes que hayan sido discutidas en algún tipo de instancia de discusión legal recién cuando él señalaba esto de que el reconocimiento facial no pasó por ninguna legislatura ese es otro layer digamos de la cosa pero estamos acostumbrados a pensar si tal cosa no me gusta no estoy de acuerdo vamos a reclamarlo al gobierno ahora que tal si eso no pasó por el gobierno entonces si pasó por el gobierno y pasó por una ley es lo más simple digamos en términos de que sabemos cómo cuál es la estrategia hay que tratar de que esa ley no salga salga de otra manera se modifique si pasó por el gobierno pero no pasó por una ley no se discutió bueno hay que evidenciarlo hay que llamar a la opinión pública que se manifieste decir estas cosas no queremos que el gobierno el ministerio de educación firme un contrato con microsoft sin pasarlo por una ley no queremos que nos ponga el reconocimiento facial sin pasarlo por una ley es un poquito más complejo ahora cuando es algo que está por fuera del radar de los gobiernos porque son empresas que están operando a veces en planos muy íntimos de la vida de las personas sin reconocer que estén digamos por fuera de un marco que tengan que ver con localización yo no estoy en tu país pero si estoy incidiendo todo el tiempo en la vida de estas personas yo whatsapp facebook digo son cinco ya sabemos natalia suazo escribió su guerra de internet hace un par de años que yo en su momento sacó una pequeña reseña que decía justamente educación cívica para el siglo XXI o sea un compendio mínimo 200 páginas donde decís bueno mira estas cinco empresas están decidiendo de facto cómo son las cosas para todos nosotros y no tenemos una regulación global en ese sentido entonces me parece que ahí es donde el condimento de lo digital le hace como un ole al esquema de derechos de los estados y al mismo tiempo la enorme masa de población no tiene suficiente educación sobre derechos o hay algo en los derechos que está fallando por ahí no es la población que no está educada hay algo en el marco de derechos del siglo XX que no da basto estamos más regidos por el mercado y por los términos y condiciones donde yo soy la empresa y la empresa se reserva el derecho etcétera que por cosas que hayamos discutido consensuado etcétera entonces eso no sé de dónde cuál es la punta de ese hilo bueno estamos pasados de la hora así que vamos a hacer un pequeño intervalo y nos reencontramos a las 2 de la tarde con con Diego y Sol que van a hablar de medicina psiquiatría y bioética así que vuelvan del almuerzo o vacunas las vacunas funcionan la tierra es redonda bueno muchas gracias gracias por venir aplausos aplausos gracias gracias Gracias.